Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos a través de la música de tu tierra en vivo con toda la gente de Medellín. Quiero saludarlos a través de Tropirrumba FM y nuestro programa de Latinoamérica. Para avisarles, como dicen por ahí, comentarles y hacerles la gran invitación para este 20 de octubre, a partir de las 7 de la noche en el Hotel Nutibara de Medellín, estaremos con el Urban Festival. Ahí estaremos con grandes DJs como es el DJ Mixtime, DJ Felo y DJ Fercho, que nos estarán acompañando allí en este gran evento. Un abrazo a Rubén Orozco, quien nos da la posibilidad de estar allí con toda la gente de Paisatalentos Colombia y todas estas marcas que van a estar allí acompañándonos y haciendo parte de este 2018 y obviamente en el Hotel Nutibara. Quiero invitarlos entonces para que no se pierdan este gran Urban Festival este próximo 20 de octubre a las 7 de la noche. Las citas allí en el Hotel Nutibara, allí estaremos con la música de Tu Tierra en Vivo y obviamente con toda la gente de Tropirrumba FM y Paisatalentos Colombia. Dios los bendiga. Chao, chao. Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos a través de la música de Tu Tierra en Vivo.